El anteproyecto del Código de las Familias. Hablamos sobre uno de los proyectos necesarios para la transformación de la sociedad cubana acorde a los preceptos recogidos en la Constitución de la República de Cuba, refrendada en 2019. Varias son las razones para reformar el derecho familiar a partir del análisis y relación de otras disciplinas como la sociología, demografía o psicología. Uno de los principios fundamentales es el pluralismo familiar que necesita ser ampliado en su cuerpo normativo. El derecho de familia sienta las pautas para la protección de los sectores más vulnerables con el principio de que la familia es el núcleo donde se ofrece amor. Semanas atrás se publicó el anteproyecto del nuevo Código de las Familias, documento en que se ven reflejados no solo los modelos familiares, sino también la manera en que se conforman hoy las relaciones al interior de cada hogar. Por cierto, también está disponible en Apecalis una aplicación informática para ganar en cultura jurídica y pretende convertirse en una excelente aliada para el análisis de los artículos del anteproyecto. Pero ahora nos acercaremos a algunos aspectos relevantes. El anteproyecto del nuevo Código de las Familias, a diferencia del actual, dedica un título entero a marcar y definir las pautas de forma y guarda y protección que pueden existir tanto para menores de edad como para adultos mayores o personas en situación de discapacidad. Se trata del capítulo 6. Para ella, se reafirman sus derechos a una vida familiar autónoma e independiente con dignidad. También se hace referencia a las posibilidades legales con que cuenta para elegir lugar de residencia y para autorregular la protección futura. De esta manera, se resalta la acción del Estado en coordinación con las familias destinadas a las personas adultas mayores, que se materializa fundamentalmente a través del Sistema Nacional de Salud y del de Seguridad y Asistencia Social. En el caso de las personas discapacitadas, se muestra un avance notable en el ejercicio de sus derechos e igualdad de condiciones. Además, se protege el derecho y el fomento de la independencia y la autodeterminación para esta comunidad. Y en esta línea, se garantizan sus derechos sexuales y reproductivos, se prohíben las injerencias en la vida familiar y se propicia su capacitación y la de sus familias. Por otra parte, en la versión 22 del anteproyecto, se recoge la protección a la pareja con preferencia por la unión de hechos, elemento sin amparo en el código vigente. También, el nuevo código aborda todas las alternativas que ratifican la igualdad de deberes y derechos de hijas e hijos, independientemente de su fuente y tipo de filiación. Textualmente reconoce, la filiación puede tener lugar por procreación natural, por el acto jurídico de la adopción, por el uso de cualquier técnica de reproducción asistida y por los lazos que se construyen a partir de la socioafectividad reconocida judicialmente. Con esta opción, el código logra abarcar todas las posibilidades y oportunidades en la sociedad cubana actual que constituyen alternativas para la constitución y preservación de los vínculos filiales. Otro elemento a destacar es la responsabilidad parental en los ámbitos legal, digital, deberes, derechos, la comunicación familiar, entre otros, donde se establecen facultades que corresponden a madres y padres para el cumplimiento de su función de asistencia, educación y cuidado de hijas e hijos de acuerdo con su capacidad y autonomía progresiva. El código defiende todos los discrímenes por razones de género, identidad sexual, identidad de género o por cualquier otra de naturaleza similar. La voluntad política y gubernamental existe. Solo se requiere de mayor diálogo y educación por parte de la población y las instituciones que intervienen en el desarrollo de la sociedad. La diversidad necesita respeto e inclusión. Y en los últimos años es evidente esta vinculación de activismo en toda la vida legislativa del país. Esa es la forma de trabajar por una sociedad que reconozca todos los derechos para todas las personas sin distinción. Un ejercicio que sin dudas demuestra equidad y justicia social.